Sion Baby Eres una fantasma y no dejas que te vea Pensando, estaba recordando Cuando te conocías y tras de salir me seguiste Y llegaste al sitio, al sitio donde todos te vimos Parecía ser que todo estaba bien, pero luego de eso No sé si un error cometí, no, no, no Sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy aquí Pa' ti No sé si un error cometí, no, no, no Sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy pa' ti Un día sé de ti, pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te vea Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea Ya sabes también a la suerte cuando uno pierde algo que tan difícil fue Los tipos y los tuyos fueron de manos en todo momento sin romper la ley Ya veo que fuimos castigados al no saber vencer El deseo de caer y todo por la borda se nos fue No sé si un error cometí, no, no, no Sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy aquí, pa' ti No sé si un error cometí, no, no, no Sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy pa' ti Un día sé de ti, pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te vea Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea Un día sé de ti, pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te vea Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea Besando, estaba recordando Besando, estaba recordando Al sitio donde juntos bebimos Oh, 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 oh Flow Factory ¡Olé! ¡Valde! ¡Te la ganaste! ¡Eh, eh, eh! Falta mucho para llegar acá arriba